Estás viendo a Fuego Lento con Manuel Núñez Soto por Luna TV. Gracias amigos televidentes por seguir ahí acompañando. Nos quiero enviar un saludo a nuestros redes videntes de YouTube, nuestros amigos de Nueva York, nuestros amigos de México, de Colombia y de la República Dominicana que nos apoyan, nos apoyan. Y quiero felicitar a mi hijo Ian, Ian Núñez Estrella, que hoy está de cumpleaños en la ciudad de Nueva York. Bien, una pregunta a la conciencia de todos. ¿Qué hace el Senado que no quiere que la población se entere del barrilito y las ayudas sociales? Han bloqueado el portal de la transparencia. Ahora nadie sabe cuánto le dan a la senadora muda, cuánto le dan al tartamudo y demás hierbas aromáticas en la globalidad de nuestros curules de la Cámara Alta. Ahora nadie sabe nada, qué está pasando allá adentro. Entonces, queremos transparencia porque ese dinero de ese barrilito y todo lo más que a ustedes le dan, ustedes saben de dónde sale, pues ustedes no lo saben. Ese sale del bolsillo del PPD, del pendejo pueblo dominicano. Y exigimos de manera tácita que se libere la información para nosotros saber qué está cogiendo cada uno, carajo, ya está bueno. Es exprimido como una naranja y luego nos botan como un bagazo viejo. Qué falta de nosotros para que ustedes se ajusten. Como dice el dicho aquel de la canción, ajústate candita. Ayer, el comunicador Sergio Carlos, mi amigo Sergio de la Antinoti, dijo algo que yo vengo de hace más de un año con el CAN. Aquí, República Dominicana necesita un mesías, un mal mesías. Porque la credibilidad de los políticos dominicanos está en el suelo. Los mejores mercadólogos políticos son los de República Dominicana. ¿Qué hacen? Que el doctor Balaguer, cuando lo iban a linchar en su casa de la Gómez, se brincara hacia el nuncio apostólico y pidiera asilo político. Y luego viene porque envía una carta de humanidad que su madre estaba en lecho de muerte para ir a asistir, el gobierno de ese entonces, le dice que sí. Y los mercaderes políticos empiezan a cabildear, a mover, a mover la tasa, se queda aquí un año después presidente. ¡Doce años! No muchas personas recuerdan los famosos doce años. Pues bien, yo sí los recuerdo. Y tuvimos que salir de ahí, eso fue un gozo. Y pusimos a Guzmán. Y fue un desastre junto con el gobierno de Jorge Blanco. Y de nuevo volvimos y pusimos bala que diez años más, que si Peña no se para, como un caballo serpenteante del mío sí, campeador, se hubiera tirado doce más doce. Son veinticuatro memejos. ¡Veinticuatro! Entonces digo que aquí los de marketing político dominicano son los mejores, que hacen que esas cosas pasen, que nos escondan la verdad. Y encima de eso volvemos y lo ponemos. Y volvemos y lo ponemos. Porque nosotros lo que valemos es un salami viejo. Una cajita con media libra de arroz de puntilla y una latina de sardina con una sardinita. Y a veces no trae. Eso es lo que nosotros valemos. Y una botellita chiquita de aceite. Quemado de greda. Bueno, motoristas se apiñan agitados en Intran tras empezar la fiscalización, la importante debida fiscalización. Cuando paren un motor cualquiera por ahí, déjeme ver su tapa. No, si no tiene papel, usted está preso. No es motor usted. Usted puede ser que sea un atracador. Eso puede ser robado. Usted se lo robó. Y si no se lo robó, ¿a quién se lo compró? Esto hay que detenerlo. Y eso lo veo bien. Bien, de verdad. Ha habido un taponazo en esos centros, pero es necesario. Señores, el plan social asiste a centros de hogares crea dominicano. Esa noticia es cálida. Muy cálida. Eso está cálido, cálido. Y digo esto porque hace unos años, aproximadamente 6, 7 años, yo interactué muy directamente y muy de adentro en hogares creas dominicanos. Directamente en el alzobispo Meriño, en Santo Domingo, con la administración, con la Casa Nacional. Y esto da pena porque hogar crea tiene importación con tasa cero, exoneración 100% de todo lo que los muchachos venden en las esquinas y en las calles. Y no se le provee de 10 pesos para una botella de agua. Y cómo llegan y cómo se van esos problemas de ellos. Entonces, don Julio, ¿qué está pasando abiertamente? ¿Qué está pasando con ese dinero? Que el plan social tiene que solventar. Porque muchos hogares crea, le cortan la luz porque no la pueden pagar. Entonces, yo me tuve que alejar porque vi lo que había. Víctor Arias, tú sabes, con nombre y apellido, porque eso me indigna. El tiempo que eché ahí metiendo mano y veo en la prensa que el plan social está metiendo mano cuando no debería de ser porque esa institución recibe furgones. Bueno, quizá ya no los recibe, pero yo veo a los muchachos en la calle vendiendo. Y entonces, ¿a quién le creo? Bueno, amigos televidentes, hemos llegado al final de esta vía de la información. Hechos noticiosos que sin lugar a dudas se convertirán en la historia del mañana. Pasen buen resto del día, gentiles amigos.